1, 2, 3 Son las 8 de la mañana con 43 minutos 8 con 43 a esta hora de la mañana Vamos a revisar, a chequear la competencia A ver, vamos a... ¿Qué está pasando? Esa es... Recuerdos, el ayer, mi papilla Radio Próstata Las peores desgracias de tu vida Entramos arriba ¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a Radio Próstata Las peores desgracias de tu vida Yo soy Pelotulio Chacaltana Y estoy con el único Cherres ¿Cómo le va Cherres? Muy bien, muchas gracias por darme el pase Realmente empezamos muy bien el lunes Diciendo la hora, la hora en punto 8 de la mañana 44 Es la hora pasteurina para su sabor mix Chirimpico, chirimoya, piña y colgate Dame una Cherimpico, por favor Y dos hielitos Atención que nos informan que somos la radio de Nino Bravo en la Tierra Claro que sí Hay que poner el ID Tú estás en próstata Me hago la pichi en el pañal Radio Próstata Las peores desgracias de tu vida Tremendo éxito, metalero Recuerdo que cuando sonaba esta canción El tío Pepe Salardi arbitraba la primera pelea entre Aquiles y Goliat La pareja del momento en Lima era conformada por Miguel de Cervantes Saavedra y la Tigresa del Oriente Mientras la película más popular en Límera Muerte en el Museo de Cera Con los juveniles Orson Welles y Marlon Brando Muy bien, 8 de la mañana con 45 comerciales Y ahí llegaron los chicles Canebo En sus sabores pepián, higo y sandía chalaca Chicles Canebo A auspiciadores exclusivos del show infantil Número 1 del Perú Cachirulo y sus Cuatronautas Bien, 8 de la mañana con 46 es la hora Lavadoras, lava solas, solita lava, solita enjuaga, solita exprime, solita se apaga Lavadoras, lava solas, la que usa pelotulio Observa este papel y dime qué cosas raras encuentras aquí Las, los ayentos, las tildes ¿Y quién está aquí? Chiquipof y Chiclepo Sí, 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 sí Cuatro puertas ahí abieres Inmemorium Llegó el momento del Inmemorium Recordar a alguien que partió en la voz del único y galante Cherres Adelante, viejo pañalón Bien, tenemos que lamentar el fallecimiento de Mosca Loca El famoso criminal Mosca Loca fue fumigado en prisión por sus rivales Mosca Tel, Mosca Chola y Mosca Caca Ay, qué guay, guay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Disculpa No vamos, no vamos Las campanas para Mosca Loca antes Dos nomás Movilizamos el dial Dos por por ser hablar sin un maldito Ya está, regresamos acá Buenas a esa radio, ¿eh? Muy buena, a mí me encanta A mí me fascinó Regresamos al toque Esto es la mañana maldita Rezamos ya para lo último Esto es la mañana maldita por Planeta Tu Música en inglés Lo más actual del pop, electropop y hip hop en inglés Lo escuchas, solo aquí Planeta 107.7 Tu Música en inglés 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 Música en inglés